El Frente Auténtico del Campo, integrado por campesinos afiliados a distintas organizaciones, mantuvieron por segundo día consecutivo bloqueos en los accesos a varias dependencias del gobierno federal. Insisten que quieren un diálogo abierto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle ver los problemas que enfrenta el campo y piden respeto a las organizaciones campesinas y la activación de programas para el agro mexicano. Al respecto, el primer mandatario señaló que dentro de estas organizaciones hay corrupción y se mantendrá firme en su postura de entregar directamente el apoyo a los campesinos. Y no vamos a cambiar ya la estrategia. Todo ese apoyo está llegando de manera directa al productor, ya no a través de las organizaciones. No obstante, los líderes de las organizaciones aseguran que el presidente los está difamando. Tenemos 20 días plantados en Palacio Nacional. No nos ha recibido el presidente. Él solamente dice que somos las organizaciones corruptas, que los líderes que no sé qué. Pues yo ni uso botas ni uso cinturón piteado. Soy 20 años dirigente de una organización campesina que trabaja en Veracruz y que podemos demostrar nuestros trabajos que hemos hecho con lo poco que nos ha dado este gobierno. Ahora es el gobierno federal el que nos descalifica. Cuando fue ese mismo gobierno nosotros votamos por él. Y cuando ese mismo gobierno nosotros acompañamos en sus luchas y en sus manifestaciones en la calle, ahora nos quiere tratar como criminales. En total fueron 300 puntos a lo largo y ancho del país donde se realizaron bloqueos, sobre todo en las principales carreteras, autopistas, casetas y dependencias de gobierno. Los manifestantes aseguran que las protestas continuarán hasta que se logre un diálogo de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar las políticas públicas relacionadas al campo. Con información de Denis Mondragón, reportó para Canal 6, Jesús Anaya.